Hola, buenos días. Bueno, hoy he recibido una cajita de Amazon, había hecho un pedido de un purificador y nada, ya lo tengo aquí. Vamos a abrirlo y así os voy enseñando. Voy a abrir primero la caja y ahora cuando la tenga abierta os enseño. Vale, pues como veis viene muy bien embaladita, lleva aquí papel y luego va dentro de otra caja y la caja pues pesa un poquito, así que voy a sacarla y la abrimos. Es el purificador de Proscenic, lo vi en Amazon y creo que tiene buena pinta y me decidí a pedirlo. Ahora os voy enseñando. Vale, pues nada, ya hemos sacado la cajita, aquí viene una pegatina que yo ya la he despegado, porque si no con una mano es un poco complicado. Vamos a abrir la caja, voy a sacar el producto y ahora os voy enseñando y os hago, a ver que enfoco un poquito mejor, yo os hago el unboxing como se dice ahora. Vale, pues como veis aquí vienen las instrucciones, viene por la parte de arriba con el cartón para protegerlo y aquí lo tenemos. Voy a sacarlo de la caja y vamos a verlo juntos. Vale, pues nada, ya lo tengo aquí. Voy a quitarle la bolsita y así lo vemos. A ver, pues veis, pues la verdad que tiene un buen tamaño y la pinta la tiene muy buena. Voy a ver si me llega, veis como aquí lleva el precinto de seguridad, lleva aquí el panel de control, voy a encenderlo por ver cómo se enciende, si lleva alguna lucecita, alrededor lleva como una pegatinita también, mirar aquí alrededor lleva una pegatina. La verdad que se ve un producto, bueno, a ver que enfoquemos un poquito mejor, voy a encenderlo y vamos a verlo juntos. Este producto va conectado, mirar aquí, me han llegado las instrucciones, esto es para descargarnos la aplicación porque la marca Pro Scenic tiene una aplicación donde todos sus productos se conectan a través de wifi y también se puede conectar a través de la Alexa. Si miráis aquí en mi canal, veréis que tengo también la freidora Pro Scenic T21. Yo la vi y me decidí a comprarla también por su capacidad, que es de 5 litros y medio, y vi que era un buen producto y miré los productos que tenían y vi que tenían un purificador y tienen varias cosas interesantes. Viendo cómo era la freidora, que era un buen producto, pues nada, me he decidido a pedir alguna cosita más. Contacté, eso sí, con el vendedor y si queréis adquirirlo os puedo hacer un pequeñito, un descuentito. Os dejaré aquí mi teléfono y en la cajita de información también, por si queréis consultarme alguna cosita o adquirir el producto, os podéis poner en contacto conmigo, ¿vale? Mirad cómo aquí lleva para que lo escaneéis y vayáis a la aplicación. Dentro de la aplicación ya, mira, aquí viene otro papelito, otro folleto donde se explica cómo conectaros para que se conecte el aparato directamente a la aplicación y supongo que directamente también a la EXA. Eso sí que os grabaré otro vídeo viendo cómo funciona. Ahora lo que voy a hacer es encenderla por ver que funcione y así lo vemos juntos. Luego lleva a un libro de instrucciones, donde aquí nos marca, a ver si encontramos, si encuentro español. Sí, aquí lo tenemos. Te pone cómo funciona, indica la luz, te indica la calidad del aire también, pero eso en otro vídeo ya os lo explicaré todo bien cuando yo indague un poquito y sepa cómo va todo, ¿vale? Bueno, voy a encenderlo y ahora os enseño. Vale, ahora lo tengo así tumbadito para enseñaros. Antes de utilizarlo, tenemos que abrir, esto es la parte del culo, entonces tenemos que abrir esta tapa. Ahora os voy a enseñar cómo la vamos a abrir, ¿vale? Lo que voy a hacer es, aquí os pone closet y open, le damos así un poquito la vuelta, estiramos y tenemos que sacar porque lleva un plástico, ¿vale? Esto hay que quitarlo, entonces le quitaremos el plástico, a ver por aquí, a ver si hay alguna... No, tenemos que abrirlo así, ¿vale? A ver que tengo aquí unas tijeras y lo abrimos y lo vamos a poner. ¿Veis? Esto es el filtro. La verdad que me gusta, veo un buen producto, luego cuando lo encienda ya os diré, pero bueno, en principio no lo veo mal. Y ahora lo que vamos a hacer es, a ver que lo encaje bien, ahora, cerrarlo. Y ahora sí que lo tenemos preparado para encender. A ver, tengo aquí la pegatina que voy a quitársela también, la quitamos y le voy a dejar en principio, le voy a dejar esta que lleva alrededor. Vamos a encenderlo y a ver cómo funciona. Vale, pues ahora ya lo tengo encendido y la verdad que lleva un buen cable, ¿eh? La distancia que tengo, mirad, y llega de sobra, o sea que el cable también es larguito. Lo que vamos a hacer, a ver, encender, de aquí, mirad. ¡Uh, qué de luces! Madre mía, qué bonita chica, mira qué luces tiene. A ver que enfoco un poquito mejor que como estoy tan cerca. Aquí ya una pegatina también, ¿eh? Pero yo no se la he quitado todavía. Ahora tengo que indagar y luego ya usaré un vídeo para ver cómo funciona todo. Esto supongo que es el ventilador, aquí pone para el wifi también. Supongo que esto es para programar. Velocidades también tiene aquí, ¿ves? Lo dejas así y conforme vas encendiendo, tocando, esto es el uno, el dos. Mira, ¿escucháis la intensidad? Y aquí luego pone una A que no sé muy bien lo que es, pero bueno, iremos probando. Y esto de aquí tampoco, tengo que leérmelo todo y ver cómo funciona y os hago un vídeo para explicaros cómo funciona todo y cómo la conectamos. Bueno, conclusiones. Por ahora lo que veo, veo que el producto, el plástico y la calidad que tiene es buena. Las primeras sensaciones me gustan, pero claro, esto hay que probarlo y ver cómo funciona. De todas formas, si queréis realizar cualquier consulta o contactáis conmigo a través del teléfono que os dejo aquí en la cajita de información o me podéis dejar un mensajito aquí en el vídeo y yo cuando os lea os contesto, ¿vale? Muy prontito os grabaré un vídeo para explicaros cómo funciona. Chao, nos vemos pronto.